Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. ¿Cómo están llevando el veranito? Yo espero que bien, y espero que bien perfumados como son ustedes, que yo sé que mis suscriptores de Saludos Aromáticos son auténticamente unos gentlemen, unos cibaritas del aroma, y que seguramente van a estar siempre bien perfumados. Hoy les vengo chicos con una colonia fresca, bonita y barata. ¿Por qué? Porque vuestro amigo Adriel también se preocupa por vuestros bolsillos. Y me topé con una fragancia, en este caso un agua de colonia, estupenda, que me gustó mucho su desempeño y que incluso para mí, tiene un desempeño mejor que una fragancia nicho que les voy a comentar ahora. Si quieres ver esta incógnita y de qué colonia me estoy refiriendo, quédate que comienzo después de la intro. Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy les vine a traer un agua de colonia espectacular, que me topé hace muy poquito tiempo en una tienda, y dije, caramba, voy a comprarla para llevarla a mis chicos, porque la verdad que me sorprendió muchísimo su aroma, su calidad y realmente su rendimiento, sobre todo en ropa. En este caso chicos, hoy les vine a traer agua esencial de Víctor y Luquino, en este caso el agua pura vida, ¿vale? Esto es una colección de varias aguas esenciales. La compré porque realmente chicos, voy a dejar por aquí la cajita, la compré, aquí está la botella, ¿vale? Aquí está la botella, una botella de 250 ml, es decir, colonia para rato. La compré chicos porque en una de estas catas que voy a hacer yo a las perfumerías, me topé con esta colección y me llamó muchísimo la atención el tamaño de las botellas, y todos los colores, súper bien colocados, la estantería, digo, caramba. Víctor y Luquino, a ver, no deja de ser una firma de ropa, que a mí nunca me ha llamado mucho la atención el cuestión de sus fragancias, pero vi tan bien colocado, por eso muchas veces el marketing visual es tan importante en las tiendas, vi tan bien colocada las botellitas con todos los colores, todas las aguas esenciales, y digo, vamos a probarla. Chicos, yo de todas las que probé, que van a venir algunas más, esta fue la más que me llamó la atención. En este caso, esta pura vida de Víctor y Luquino, de las aguas esenciales, nos ofrece un perfume fresco, a la vez que un poquito picante, porque tiene una parte especiada, y la fragancia contiene aceite de bergamota, contiene jengibre y contiene fresia, que no fresa, ¿vale? No hablamos de la fruta fresa, hablamos de la fresia, que es una planta bulbosa, que tiene matices olfativos de jazmín, matices olfativos de flor blanca, con una parte frutal, una pasada de agua de colonia. Chicos, lo primero que me vino a la cabeza, cuando olí esta fragancia, o esta colonia, hablamos que son 250 ml, y en estos días, antes de hacer la reseña, ya veis, que le he metido bastante caña, me habré comido por lo menos, pues, 10 o 15 mililitros. Lo primero que me vino a la cabeza, fue este perfume tan conocido, y tan caro, y para mí tan sobrevalorado, como es el Neroli Portofino de mi amada casa Tom Ford. Yo soy un amante de Tom Ford, lo he dicho abiertamente, mi fragancia firma es Black Orchid, pero he de decir que Tom Ford también tiene algunos perfumes que para mí están muy pasados de precio, y que para mí no deberían de estar, por muy buena calidad que tengan sus ingredientes, en una colección privada, como es el Neroli Portofino. Vale, ahora ha salido el Neroli Portofino Parfum, que yo no lo he olido, cuando llegue aquí lo oleré, y daré mi opinión sobre él, y si me gusta, pues, igual hasta lo adquiriré, pero de momento, como no lo he olido, no puedo hablar. Vale, a mí lo que se me vino a la cabeza, con esta pura vida de las aguas esenciales de Victoria y Luquino, fue ese Neroli Portofino, chicos. La verdad que es una fragancia, o en este caso un agua de colonia, como les digo, que es súper mega fresca, es energizante, es vigorizante, tiene esa parte chispeante del jengibre, que le da esa parte picante, la parte, por supuestísimo, de la bergamota, que es lo que engloba toda la fragancia, y luego esa parte un poquito más floral, aportada por la fresía, vale, que le da como ese toque verde, ese toque medio frutal. Chicos, tengo que decirles una cosa, es una fragancia, o una colonia, como les repito, que obviamente, ya solamente viendo las notas que tiene, no hace falta ser muy inteligente, para saber que esto es una colonia fresca, que no te va a proyectar 200 metros, que no te va a durar 20 horas, por lo menos en mi piel, quiero dejar eso claro, no todas las pieles aguantan igual un perfume, a lo mejor a ti tienes una piel más buena, para este tipo de fragancia, y a ti te aguanta más, que a mí, a mí me está dando una longevidad, de dos horitas, a lo máximo, muy muy cercana a piel, y una proyección mínima, quizás de un metrito, medio metrito, pero muy mínimo, muy mínimo, es algo que es, en el momento que te lo esprayas, pum, da esa proyección, es agua de colonia, da esa proyección, pero enseguida se asienta, lo que me sorprendió muchísimo, es lo que dura en ropa, por eso a veces, hay que ayudarnos con las prendas de ropa, si queremos que una fragancia, nos dure más, nos proyecte más, y nos dé ese, un poquito, punch de longevidad, vale, me la he esprayado varias veces en ropa chicos, cuando la utilizo, cuando la he utilizado en estos días antes de la reseña, y les puedo decir que es impresionante, lo que se queda en camiseta, en camiseta, se puede postergar la longevidad, por lo menos 4, 5 horas, y estamos hablando que es un agua de colonia, es un agua de refresco, esto es para días de calor, que te veas que estás muy agobiado, te metes un chufazo, te metes otro chufazo, y te refresca, porque es fantástica, es fantástica, es una colonia, como digo, que tiene esa parte de bergamota, pero en la parte picante del jengibre, es muy prominente, sobre todo en la salida, y esa parte verdita, dada por la fresía, chicos de verdad, que si les gusta, la fragancia, las colonias frescas, esto es para cualquier momento del día, para días de calor, es lo más refrescante, que les puedo comentar, aquí nosotros en Canarias, que ahora en estas fechas, suben los termómetros a 30 grados, hoy por ejemplo, que estoy grabando, hace un día de 30 grados, que está para irse a la playa, pero yo he preferido quedarme con mis chicos, de saludos aromáticos, y esto hoy, va a ser una fragancia, que a mí me va a acompañar, luego cuando me vaya a entrenar, me la voy a sprayar, porque les digo, que es súper agradable, después de una ducha, antes de acostarte, vas a salir por ahí, vas a ir a desayunar, quiere llevarte, algo, fresco, que huele a rico, no huele a ninuco, para nada, no es la típica fragancia, que huele a ninuco, no es que ninuco, huele a mal, todo lo contrario, a mí ninuco me encanta, pero, no huele por ahí, no va por ahí, quizás esto pueda ir por la línea, no tan herbal, pero puede ir por la línea de Álvarez Gómez, vale, de la fragancia Álvarez Gómez, Álvarez Gómez, es un poquito más herbal, más herbácea, pero esta, va por esa línea, ese tipo de colonias frescas, de reaplicado, vale, esto es para reaplicado, obviamente, si te vas a ir por ahí, no te vas a llevar este trabuco, de dos, de 250 ml, pero te puedes llevar un vialcito, te vas al chino, de tu barrio, compras una botellita de plástico, y, rellenas la botellita, y te lo llevas, y cada vez que, te sientas agobiado, y necesites ese punto, de revitalizarte, te metes un par de chuflazos, de esta pura vida, de Victoria y Luquino, y te puedo garantizar, que vas a estar protegido, del calor, vas a oler rico, vas a oler fresco, vas a oler, con ese toque, como digo, especiadito, por el jengibre, y es una colonia, que no, tiene nada que envidiar, eh, salvando las distancias, a colonias, como les digo, como Álvarez Gómez, como Neloli Portofino, inclusive, algún Acqua di Parma, puede estar por esta línea, etcétera, etcétera, etcétera. El precio es de risa, aquí estamos hablando, que 250 ml, yo he pagado, aquí en Canarias, 12 euros, 12 euros, 1, 2, 12 euros, por eso se las he querido traer, porque me ha parecido, una opción, fantástica, para esta temporada, de verano, donde no quieras gastarte, mucho dinero, quieres aola del rico, quieres refrescarte, para oficina, para salir por ahí, como digo, es muy refrescante, y muy rica, chicos. Poco más que añadir, si tienes una perfumería cerca, vete, pregunta, si tienes las aguas esenciales, de Victoria y Luquino, inclusive, a lo mejor, e inclusive, perdón, podrían tenerla, en supermercados, porque las fragancias, de Victoria y Luquino, suelen estar, en supermercados, yo en este caso, la conseguí en una perfumería, a las que siempre suelo ir, y te recomiendo, que la huela, tienen como 5 o 6 diferentes, yo escribí, creo que fueron 2, porque es que hice una compra, con más cosas, creo que fueron 2 aguas esenciales, y alguna cosita más, que viene en breve, y les garantizo, que por el precio que pagan, está genial, pero como siempre les digo, la mejor forma, de aprender, entender, buscar nuestro camino, y ver si realmente, va con nosotros o no, más allá de lo que yo diga, la mejor manera chicos, siempre es, oler, oler, y oler, yo les mando, un fortísimo, saludo aromático, y hasta la próxima amigo, y hasta la próxima amigo, Gracias.